Confirmado, los grandes resultados del ciclista colombiano Egan Bernal hacen cambiar sus planes y estará en este próximo Tour de Francia 2018 y no en la Vuelta a España como se había dicho en un principio Giuseppe Acuadro, su manager, ha comentado Lo hemos decidido todo sobre la marcha, después de su victoria en el Tour de California Si iba a la Vuelta iría con mucha presión, mientras que en el Tour hará su trabajo a la sombra de Froome También se confirma que Bernal acompañará a Chris Froome en este Tour de Francia 2018 por lo que ni la problemática con el Salbutamol hará que Sky prescinde de su mayor aspirante a conquistar la prueba francesa cosa que, junto a Bernal, hará que Sky tenga uno de los mejores equipos para arrasar en este Tour Destacar que Bernal este año, en su estreno en el World Tour, tiene 3 victorias de etapa y un título el que logró el sábado pasado en el Tour de California Esperemos que con lo joven que es, no quemen demasiado rápido a esta futura figura del ciclismo mundial